Bueno en este video les enseñare esto que le paso a mi computadora cuando instale Windows 7 actualizable 2018 pirata les dejo con el video. A partir de esta parte mi computadora no me deja tocar nada hasta el final. Puedo abrir el administrador de tareas y lograr parar esto lo que sucede en esta parte es que la computadora se actualiza a una versión sin errores pero nada funciona. Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!